Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, el último día del mes de agosto en la revista Buenos Días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá a una gran campeona de boxeo femenino, entrenadora, madre, emprendedora y empresaria también como es nuestra estimada Leticia Escarra Escaldera, la cual hoy nos viene a hablar de cómo prepararse para una pelea de boxeo y tenemos a uno de sus alumnos que se le avecina ya una pelea nuevamente en el mes que viene, no, en octubre mejor dicho y vamos a conocer acerca de esta preparación y cómo usted puede incluirse en las clases de boxeo para poder obviamente tener una preparación física, sea para acondicionamiento, sea para el poder lograr una meta de bajar de peso de poder también tonificar los músculos y mucho más o también para las damas, para protección y a la vez para sentirse confiada, segura y con buen autoestima Leticia, buenos días Buenos días, feliz siempre de esta entrada que me das aquí ya de regreso porque ha tenido unos meses Era justo que estuvieses de descanso Así es, y feliz de estar aquí en la revista para hablar de lo que me apasiona, que es el boxeo Así es, y no solo el boxeo, porque te has vuelto también una visionaria de esta parte de crear conciencia de la práctica del boxeo, no solo como un deporte, sino también como algo que te ayuda para la salud que te ayuda para la autoestima, que te ayuda para la defensa personal y también te ayuda para empoderar a todas aquellas mujeres que quieren lograr un propósito y una meta físicamente Así es, como decía vos, el boxeo es, o sea, hay que salir de ese estigma, estereotipo de que es un deporte rudo, que solo lo practican los varones de que, no, el boxeo lo puede practicar desde los niños más pequeños hasta un adulto mayor No hay edad para empezar a practicar boxeo Adicional, te ayuda a sentirte más fuerte te ayuda a sentirte segura como mujer porque a veces las mujeres nos sentimos inseguras cuando vos empiezas a practicar boxeo, te sentís fuerte Las mujeres se sienten más seguras, aprendan a defenderse también Entonces, te ayuda a bajar de peso, no solo a las mujeres Mujeres y varones, a cualquier persona que lo practique te ayuda a bajar de peso, te ayuda a mejorar el equilibrio te ayuda a tener más resistencia te ayuda a mantener, a mejorar tu respiración aprender a respirar, en fin el boxeo, te lo recomiendo No, esa cuerda es mejor que un cirujano plástico y que cualquier alimentación balanceada con las cuerdas, estar saltando, usted logra dar de peso sin darse cuenta Así es, es más, ya hay estudios que dicen de que saltar 10 minutos la cuerda equivale aproximadamente a 30 minutos de correr Entonces, aparte de que la cuerda saltar muy poco tiempo te ayuda a mejorar la resistencia un montón y a mejorar la coordinación motora Ok, presentándonos a Toluno porque viene un combate próximamente Sí, él es Darickson Bonilla, tiene 18 años ya peleado, empezó desde cero Es más, él empezó porque su papá nos vio aquí Ah, qué bueno, muchas gracias señor, muy amable Le vamos a decir a Letizia que nos dé parte de lo que está pagado mensualmente No se preocupe Entonces, nos vio aquí, se contactó conmigo y pues el muchacho está dando fruto y ya Excelente, Darickson, acércate por favor, vente para acá, platiquemos un rato Comentanos por favor, ¿qué te instó a practicar boxeo? Pues, mi historia... Además que tu papá vio acá y dijo, yo lo voy a meter, pero a vos, ¿qué te instó? Mi historia que es un deporte que siempre había querido practicar Y pues mi papá me impulsó a practicarlo ya que vio a la Letizia aquí Y pues me llevó para poder practicar Oye, me dicen que tenés un balance Dicen que tenés un balance, Darickson, de 3 y 0 Vas a tu cuarta pelea, llevas un knockout Las últimas dos peleas han sido por decisión unánime Y obviamente, ¿cómo te sentís? Tenés 18 años, estás en amateur, son tres asaltos ¿Cómo te estás preparando para esta que viene? Bueno, me estoy preparando, corriendo bastante Ya que en el boxeo la resistencia es lo primordial Y también alimentándome bien para poder llegar al peso ¿Estás preparado? Sí, sí ¿Dónde es el combate? El primero de octubre Primero de octubre, entonces, ¿vas por el cuarto y cero? Sí, sí ¿Y segundo knockout? Sí, también Ah, bueno, vamos a ver, entonces Mi estimada Artisa, en el caso de él, ¿cómo es la preparación para una pelea? Por favor Bueno, y aparte de que él inició, pesaba 126 libras Cuando él inició y ahorita está en 114 libras Ok Ha bajado 12 libras Y aunque usted no crea, usted puede pensar de que el peso Ah, se va a ver muy delgado No, una cosa es un peso con grasa Y otra cosa es un peso con músculo Con tonificación y es importante Sí Bueno, una de las cosas importantes en el boxeo Lo primordial es que tiene que correr Así es Prepararse un atleta, aunque entrene diario Si no tiene la preparación de la carrera No va a resistir esos tres rounds Aunque dicen, son tres rounds De dos, tres minutos Dependiendo del peso Dependiendo de la edad que tenga Va a variar el tiempo Puede ser dos minutos o tres minutos Pero esos tres rounds son duros Y no solo practican tres Practican seis a ocho para poder Lo más duro es la preparación antes de la pelea O sea, vos llegas a la pelea con muchos rounds de guanteos O sea, lo más duro no es la pelea Sino el momento, el tiempo antes que vos te preparaste para la pelea Las carreras Alimentarte bien Dormir bien Aparte de los muchachos Él está estudiando y entra a la universidad O sea, mantener el equilibrio entre el estudio y el entrenamiento Porque, ¿qué es lo que le decimos? No podés dejar de estudiar Entonces, tenés que llevarlo de la mano El estudio y tu carrera Y ahí va Ya él tiene más de un año Como año y medio de estar entrenando Primero le dimos el tiempo de preparación O sea, nada de peleas Pasamos como seis meses Solo entrenando Lo llevábamos a guantear a otras escuelas Para que él se preparara Y luego ya cuando estaba Lo miramos de que ya estaba preparado Lo llevamos a su primera pelea Y empezó con todas las de la ley Con un nocado Con un nocado en el primer asalto Excelente Vamos a ver entonces parte de la preparación De lo que hace Darickson De lo que es este preámbulo a esta pelea Que específicamente en un mes El primero de octubre Va a... Háganse un poquito para acá por favor Mi estimada Leticia Darickson ¿Cuál sería el proceso con él en este caso? Porque falta un mes Bueno, ahorita ya él lo que necesita Es mantenerse en las carreras Ya una semana antes Él empieza a bajar las cargas de entrenamiento O sea, que si él hace pesa Bajarle las cargas de los entrenamientos con pesa Disminuir la cantidad de guanteos La última semana solo un guanteo quizás Y solo prepararse y mantenerse en el peso Para el día del pesaje Ok, veamos entonces Ahorita sería guanteo entonces Este es mascoteo Ok, mascoteo, perdón Vamos a ver entonces Le recuerdo que los números de nuestra estimada Leticia Ganes Caldera Aparecen en pantalla Si usted quiere recibir un entrenamiento personalizado O en el... Bueno, sea de manera presencial En el gimnasio De manera en la cual Ella también a domicilio Visita su casa para entrenarla O sea, también virtual Usted puede contactarse A los números que aparecen en pantalla Y el poder llevar a cabo este entrenamiento En el caso de Addison Él se está preparando para una pelea Como boxeador amateo Pero usted también lo puede hacer Como acondicionamiento físico Que usted lo puede hacer en plataformas digitales Que también de nuestra estimada Leticia Usted, dama y amigo televidente Hombre y mujeres Niños y niñas Pueden perfectamente entrar A practicar el boxeo Con una gran campeona Como nuestra estimada Leticia Caldera Ahí vemos entonces este mascoteo Con Addison Que se está preparando para este combate El primero de octubre Buscando el 4 y 0 Agilidad, destreza, coordinación y fuerza Parte esencial de lo que es el boxeo Y es algo de lo que también usted va a aprender Dentro del entrenamiento con Leticia Además de mejorar el acondicionamiento físico Ya escucharon Lo que es correr diariamente Y también la resistencia No solo por correr Sino también el practicar Lo que es diferentes asaltos Para poder tener esa agilidad y resistencia 18 añitos Estudiando en la universidad Va por el 4 y 0 en récord amateur Y como pueden ver con el talento Que le ha venido instruyendo Nuestra estimada Leticia Caldera Que en el cual usted puede llamar Desde ya agenden su cita Para poder llegar a los entrenamientos En el Ignacio Aquí en San Judas Bueno entonces vamos a preguntarle Porque está Leticia Viva abriendo sucursales O también de manera virtual O a domicilio Vente para acá Leticia Yo estoy mandando a la gente de San Judas Pero vos estabas abriendo sucursales Por todos lados ¿A dónde ahora? Bueno ahorita siempre seguimos en San Judas Ok Pero lo que es boxeo Solo por la noche Ok De 6 a 8 de la noche Ok De ahí siempre está en todas las modalidades Presencial en el Ignacio A domicilio Y virtual Sí Así es Ahí se puede contactar con vos Para poder perfectamente tener una clase Sí Se puede contactar a mi número 7869-784 O en mis redes sociales Por Instagram Facebook Aparezco como Leti Boxing Excelente Y usted va a ver Que esta mujer Entrena No solo a boxeadores También entrena A mujeres Y hombres Que quieren solo Practicar un deporte De manera Como un hobby Para buscar un acondicionamiento físico Y ahí va a incluir empresarias Empresarios Madres de familia Ex reinas de belleza Con el talento que Hace que se aplique En esta estimada Leticia Caldera Y a próximo entonces Yo sé que el proyecto está siempre De la nueva sucursal Estamos Estamos todavía en proyecto De abrir una nueva sucursal Pero Ahorita Estamos dedicándonos A lo que es Nadie sabe que está haciendo el proceso De volver a practicar Porque estaba Estaba practicando ser Nuevamente madre Así es Pasé tres meses Sin trabajar Pues porque Ya estaba por tener a mi bebé Ya después nació Un mes Y te cuento Que al mes Empecé a trabajar ¿Otra vez? Otra vez Un mes Al mes Empecé a dar clase Y a mis alumnos Me decían Leti Hace falta Pero sabemos De que está Recientada la luz Pero pues Empecé al suave Poquito a poco Y ahorita ya estamos Full tiempo de trabajo Excelente Entonces ahí tiene Usted para Para que vea Cuando una mujer Tiene el propósito El 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 Proyecto El sueño Para hacerlo en realidad Y que mejor ejemplo En esta estimada Leticia Escalde Escaldera Y la vez pasada Hablamos con ella No solo en la vida profesional Como boxeadora Si no hablamos también De su vida personal Una mujer que tiene Dos carreras Una mujer que es boxeadora Campeona de boxeo nacional Representando a Nicaragua A nivel internacional Madre Empresaria Y con esa visión De poder llevar a cabo El boxeo No solo de manera deportiva Sino para enseñar A que la mujer Se puede empoderar Dentro del deporte Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por esto Estoy feliz de estar aquí De igual manera Los invito Que si ustedes Tienen alguna duda Me escriban Que yo con gusto Les respondo E igual Si quieren entrenar Los invito A que lleguen al gimnasio Si quieren entrenar A su casa Como vos decía Yo llego hasta su casa A entrenarlos Si quieren de manera virtual Igual yo les preparo Las rutinas Se las envío A veces podemos Realizar videollamadas Porque pues Dependiendo del horario Que tenga la persona Y del horario Que tenga disponible Yo también Entonces Pero Les doy opciones Para que puedan entrenar Porque recuerden De que Entrenar No solo es para verte bien Es por salud Hacer ejercicio Por lo menos Unos tres Dos, tres días A la semana Te cambia Te cambia Tu manera de sentirte Ahorita yo tengo Dos muchachas nuevas De que sus psicólogos De que sus psicólogos Los mandó a entrenar Y hay días De que No puede Una de ellas Pero me dice No Marce quiere entrenar Porque ha sentido El cambio Ha sentido O sea Se siente diferente Se siente más alegre Se siente Con más energía El proceso Que está llevando En la universidad Ahorita Los cambios Que ha tenido Entonces necesita Algo Para liberar Liberarse Y el boxeo Para ella Dice que ha sido Genial Si Y no solo ello Esto es algo Que recomiendan También como ya decía Mi estimada Leticia Muchos psicólogos Doctores Que analizan muy bien Las emociones Te permite El poder Desestresarse Y también El poder Tomar conciencia De las decisiones De manera más adecuada Mi estimado Erickson Te deseamos lo mejor Que puedas lograr Ese 4 y 0 Y que sea un excelente Knockout Nos vamos a una pausa Comercial Y venimos con más invitados Esta mañana de jueves Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Z Gracias por ver el video.